Hola gente, estamos aquí con Nino Kuni, estamos en la ciudad de Porcinia y bueno, vamos a seguir haciendo misiones secundarias mirar este guardia que está aquí recordar que estas misiones de Porcinia solo están disponibles después de ayudar al príncipe de Porcinia en su castillo y averiguar toda la historia y no sé qué, una vez hayáis hecho toda esa historia se desbloquean muchas más misiones y aquí es una de ellas y este está aquí dando la vara que no confía en nosotros, con lo cual le falta confianza es la misión 013 la paranoia Porcina le damos un poquito de confianza si no encontráis confianza si no tenéis, la podéis encontrar aquí en el pueblo, hay dos personas con confianza que os las pueden dar y de dos maneras antes de acabar os voy a enseñar una antes de acabar esta misión vale, para que lo veáis acabamos la misión ala, ya está, venga que sí, muy bien tres pasteles, 500 ahí tenéis 013 la paranoia Porcina tres sellitos de lujo y mirad venís por aquí esto en caso de que no tengáis confianza y este os va a dar confianza eso en caso de que no tengáis si tenéis, perfecto hay otro más abajo siguiendo esta misma calle otro más abajo que también os da confianza a ver os lo voy a mostrar un poco en el mapa de todas maneras que sí, venga por aquí, por esta calle central que veis aquí, grande, ancha por ahí hay otro, ¿vale? bueno chicos espero haberos sido de ayuda como siempre misión 013 y la paranoia Porcina ahí lo tenéis hasta pronto nos vemos en la siguiente misión adiós ¡Gracias! Gracias.